Una enorme bola de fuego fue vista la noche del jueves 1 de diciembre del 2022, el avistamiento se extendió por gran parte de la costa este de los Estados Unidos y Canadá, en redes sociales se difundieron rápidamente testimonios de una enorme luz de tonalidad azul. El bólido fue visible por varios segundos hasta desintegrarse en los cielos norteamericanos. Este llamativo evento astronómico ocurrió pasadas las 19.30 horas, según las cámaras de seguridad que registraron el fenómeno. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.